El Colegio San Sebastián se encuentra inmerso esta semana en la celebración de sus vigésimas jornadas divertidas... ...con una programación de actividades en las que participa todo el alumnado... ...entre ellas ha destacado la del aerobitón... ...en la que se ha trabajado la música, el baile y el deporte de una manera lúdica y divertida. Los pequeños y pequeñas disfrutaron de una divertida jornada... ...en la que el objetivo era realizar deporte de manera suave... ...pero a la vez con un ambiente festivo y generador de modos de vida saludables para todos. Estamos dentro de la jornada divertida y entonces pues durante toda la semana tenemos actividades variadas... ...en todas las edades imprescindibles pero sobre todo en el infantil... ...sin actividades de este tipo la verdad que no se concibe... ...les encanta este tipo de actividades y los sacamos pues por niveles... ...ahora mismo tenemos el nivel de cuatro años, luego saldrá el de cinco y por último el de tres añitos. A lo largo de toda la semana el alumnado ha desarrollado numerosas actividades... ...para celebrar la primavera y la tradición cultural de las cruces. También han estado los niños trabajando manualidades en clase... ...tanto para decorar el patio con motivo de la primavera... ...como con motivo de la tradición cultural como es la Cruz de Mayo... ...al mismo tiempo pues durante esta semana han realizado un día el taller de manualidad de feria... ...que consistía en hacer un abanico, un pai pai o un gitanillo gitanilla... ...para llevarse a casa. También ha habido un día en el que han hecho un taller de emociones... ...y ahí pues han estado desarrollando el tema de conocer las diferentes emociones... ...han hecho un taller de yoga... ...y han hecho juegos para ponerse en el lugar de otro... ...por lo tanto ha sido una semana muy completa y hoy pues le ponemos el broche final... ...como siempre con el baile que es lo que más les gusta a ellos. Las vigésimas jornadas divertidas han concluido con la celebración de la Feria de Día... ...con una celebración especial condicionada por las medidas de prevención sanitarias... ...en el que el colegio se ha convertido en una caseta de feria... ...con detalles decorativos, música por sevillanas... ...y los pequeños y pequeñas vestidos para la ocasión. Tradicionalmente celebramos la Feria de Día... ...haciéndola coincidir con la fiesta de la localidad... ...en este caso y este año en concreto... ...en lugar de salir todos a la vez... ...pues van saliendo por niveles y separados entre sí por clases... ...y hacemos distintos bailes convirtiendo nuestro centro... ...pues en la caseta infantil de Feria San Sebastián. ...hoveré cosas que tú... ...y le he dicho en el hino... ...yo no soy un palo, me he dicho, un palo, me he dicho, un palo, me he dicho... ...un palo, me he dicho...